Una sociedad que está bien informada y bien comunicada es una sociedad que es menos propensa a ser manipulada. Y este es el primer principio en el que tenemos que partir con esta primera constitución de la Ciudad de México. Tenemos que participar porque es importantísimo que vayamos a votar por quien queramos, no importa. Pero ¿para qué? Para que no quede, como hemos estado escuchando, que va a ser una votación muy pequeña. Entre más pequeña sea la votación, más manipulados vamos a ser con lo que pueda resultar de esta constitución. Lo segundo es, dentro de la participación está el proponer. Y el proponer, que es lo que hoy hicimos aquí, lo dijimos durante el recorrido que hicimos en las 16 delegaciones, y el recorrido fue un mero ejercicio democrático. No quiere decir que fue el mejor, ni quiere decir que reunimos a toda la gente, pero bueno, los que pudimos, ahí lo fuimos viendo. ¿Y qué es el primer principio? No hay propuesta tónica. Porque todo lo que propongamos nosotros como ciudadanía, eso es lo que tú ahorita le entregaste a este grupo redactor. ¿Quién es el grupo redactor? Pues es la gente que sabe escribir este tipo de documentos y que tiene que saber traducirnos. La otra cosa que es muy importante, y tengo que seguir haciendo hincapié, es en lo que va a suceder, o vamos a hacer que suceda el 5 de junio. Hoy creo que la gran mayoría estamos viendo que no lo estamos sintiendo como nuestro. Y lo peor que nos puede pasar como ciudadanos o como sociedad, es que no sintamos a la ciudad como nuestra. Porque si algo que tú no lo sientes es tuyo, lo vas dejando a un lado, y otro es el que lo va a llegar y lo va a tomar. Y haciendo esa semejanza, ese es el riesgo que corremos. Si nosotros no sentimos que esta es nuestra ciudad, que esta tiene que ser nuestra constitución, que tenemos que estar checando a los constituyentes, no importa si son independientes de algún partido, esa forma no la escogimos nosotros, pero esa es con la que nos toca trabajar. Entonces, si nos vamos a poder volver víctimas de alguna manera, porque lo que diga esta constitución es la ley de leyes, como le dicen, que va a marcar cómo tenemos que comportarnos, qué obligaciones tenemos, qué es a lo que tenemos derechos, qué es a lo que no tenemos derechos. Y entonces, después nos guste o no nos guste, vamos a tener que vivir con esas reglas y con esos derechos y esas obligaciones. Y que creo que en estos momentos no lo estamos entendiendo. Entonces, primera petición es, tenemos que salir a votar, por quien se nos pegue la gana, pero tenemos que salir a votar este 5 de junio. Segundo paso, ya una vez haya salido quien haya salido, más nos vale que le metamos un marcaje personal a todos y cada uno, para ver qué es lo que están diciendo, qué es lo que están proponiendo, y más aún, antes de que vayan a hacer una votación y que nos sorprendan en cosas que no las consideramos como nuestras. Tengamos de nuevo esa participación para poder manifestarnos en contra. Y manifestarnos no estoy hablando de salir a las calles, ni cerrar avenidas, no, 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 sino como organizaciones de la sociedad civil. Algo que nos ocupamos en el Consejo Ciudadano es, con todo respeto, a los que están involucrados en política, antes de estar viendo que si la política o no, es decir, a ver cómo efectivamente vamos a poder servirlos entre nosotros. Entonces, con la Asamblea Legislativa, le hizo un exhorto al Jefe de Gobierno para que el Consejo Ciudadano sea un vínculo entre la sociedad y el constituyente para estar monitoreando, para estar llevando propuestas, y para también, si vemos situaciones que como ciudadanos no estamos de acuerdo, llevarlas a ese constituyente. El Consejo no es autoridad, el Consejo no es juez, pero el Consejo sí es un puente para llevar a la ventanilla correcta aquello que estemos pensando. Entonces, esa es la gran invitación. Pero resumiendo, tenemos que votar el día 5 por quien queramos, aunque no lo conozcamos, pero vota por quien tú quieras votar. Segundo, a partir del día 6, marcaje personal a cada uno de esos 60 por los que votemos, más los otros 40 que aunque no votemos por ellos y aunque nos los hayan impuesto, aunque no sepamos quiénes son, tenemos que estarlos observando muy de cerca y muy informados de lo que está sucediendo. Porque, repito, así es como vamos a vivir en la Ciudad de México y así es como nos van a juzgar dentro de 10 o 20 o 30 o 100 años por la buena o la mala decisión que podamos hacer.